En la siguiente nota conversamos con el licenciado en kinesiología, Alfredo Acevedo. Acá tenemos un caso, el paciente Jorge, tuvo un accidente en moto, un accidente en la calle, digamos, con su moto, donde se produjo una fractura múltiple de extremidad inferior de fémur, el cual en este momento se encuentra ya en el postoperatorio rehabilitándose. El paciente se encuentra en este momento con muletas. En principio tenía musculatura cero, nada de musculatura, mínima movilidad. Y estamos todos con un plan de rehabilitación puramente. Aparte de la parte de fisioterapia, campo magnético, todo lo que sea necesario dentro de la gama de la fisioterapia, estamos específicamente con la parte de fortalecimiento muscular, buscando movilidad y la consolidación de la fractura. ¿Hace cuánto venís al servicio? Ya hace un mes, poner. Bueno, ¿cómo te tratan? Bien, perfecto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuánto tiempo más tenés que venir? Y según los doctores tengo para el rato, tres, cuatro meses. ¿Con qué frecuencia semanal lo haces? Todos los días, todos los días hábiles. ¿Qué esperás de este paciente? Lo que esperamos es una reinteracción total, que el paciente pueda desempeñarse normalmente, en todas las actividades de la vida diaria y pueda llevar su vida normal. Estamos apuntando a eso justamente. Muy frecuente los accidentes de moto y acá recibís muchos postoperatorios. Mucho postoperatorio y muy frecuente, muy frecuente y por eso justamente a todos los motociclistas mucho cuidado, usen su casco, que le pongan los cascos a los hijos, por favor, por favor. Es impresionante la cantidad de accidentes de moto porque nos llevan los recaudos necesarios, como será el casco y van a cualquier lado de la avenida cuando no respetan su mano derecha. Cuídense, quiéranse un poquito. Cuídense, que es lo que me gusta, y este Tony. Te essential.